¡Hola! ¡Muy buenas! Ya estamos aquí con otro vídeo. Esta vez nuestro equipo viaja a Gerona, a la Milsim Bengasi. Ya tenemos un vídeo anteriormente de Bengasi. Es una partida de 24 horas en la cual está compuesta por dos fases. Está la fase diurna y la fase nocturna. Y después al día siguiente tienen una fase de juego tempranera, que es hasta mediodía, donde se termina una comida de grupos. Es una Milsim diferente a lo que estamos acostumbrados. Este campo dispone de una zona de camas, también dispone de una zona de bar, donde realmente haces una convivencia con el grupo, conoces otro equipo y haces Airsoft. Desde en cuando este tipo de partidas está muy bien hacerlas para hacer piña con el equipo, así disfrutar de un fin de semana completo de Airsoft y de la compañía de los maestros. Nuestra primera misión era infiltrarnos en el campo enemigo y así interceptar todas las escuadras enemigas para retrasar su avance. Nuestro equipo se divide en dos grupos de ataque, un grupo mayor que dará fuego de distracción y un pequeño grupo que se mantendrá un poquito más a la derecha para cuando hagan el fuego de distracción, el enemigo intentará flanquear a esa unidad y topará con nosotros, de manera que serán abatidos, como veis en las imágenes, cayendo en la trampa. Juan, abre fuego de distracción, abre fuego de distracción, Juan. Tengo aquí también a Jordi. Vale, pues se hace fuego de distracción ya, no queda otra, vamos a jugarnos la... A ver qué pasa. Vale, pues se hace fuego de distracción ya, no queda otra, vamos a jugarnos la... Vale, ya vienen pa'cá. Tranquilo, dos conmigo abajo, blanco izquierdo, lo veamos. Tranquilo, se la van a comer. Espérate. Tranquilo, Martín. Hay que tener el fuego claro. 0-4 para de mayo, a atacar, a atacar todo, a atacar. ¡Ve, vete, vete, vete! ¡Ve, 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 vete! ¡Ve, vete! Conmigo, conmigo, conmigo. Espérate. Nos han adelantado la línea. Nos han adelantado la línea. Hay que abatirlo ese que va, que viene. Espérate. Espérate. Cuando bajen. Vale. Tranquilo. Vale. Me cargo yo al de atrás. Tienes, tiro el de delante. Tienes el de delante. Vale, yo al de atrás. Venga. Ya. Llegamos al otro. Llegamos. Sí, pero hay mucho. Eso no, yo no lo tengo. Sí, bonito. Ahí sí. Tienes. ¿Te habéis visto? ¿O granada? Puta hostia Dale, dale, dale A los dos, dale, dale, dale Ya Corto A la izquierda Dale, dale A la izquierda, no veo No, no, no Dale, dale, dale Sí, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale Se se va Vale, vale, ya está Ya está Ya está Ya está Lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo. La cabecita. Yo no lo veo, tío. Voy por tu lado, ¿eh? ¿Vamos? Allí otro. Allí tenemos otro. Justo arriba, en toda la línea de arriba. Hay que ir por arriba a lo mejor. ¡Avanzad! ¡Avanzad por arriba, coño! ¡Avanzad por arriba! Allí. Allí uno y delante, justo delante mi cañón uno. ¡Ja, ja! Pues ahí es donde están. ¿Encima de donde has tirado? Ajá. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Va, va, va, va! Paso por detrás. ¡Va, va, va! Da, da, da... Vale. ¡Va, va, va! Va,vela. Va, va, da... Va, va, va... ¡Va, va, va! Bala, bala, bala Allá abajo ahí A ver, luego, cógete al árbol, a la derecha Vudú Ir curando Cierra, cierra Cierra, cierra Ven para acá, hombre ¿Dónde? Ya está eliminado Guay Ahí No, cierra ¿Estás muerto? Vale, abrir más, abrir más, abrir más Blanquear más a la derecha Martín Vamos, vamos ¿Cómo va? Bien Cierra Cierra Ahí delante, enemigo ¿Son enemigos? Delante Está muerto No, hay más detrás, hay más detrás Ahí uno detrás Ahí uno detrás Sanitario Sanitario ¿Tenéis sanitario ahí? Coge prisioneros Corre Sanitario Ese, ese Ya está, ya está Ya está El otro Coge el de abajo Vale, necesitamos prisioneros para la misión ¡Vamos, todos juntos! Allá, a ver ¡Vamos, dos labras! ¡Ahora, que bien! ¡Vamos, dos labras! ¡Vamos, dos labras! Por abajo no va a nadie, niño En este punto, nuestra unidad sufre una emboscada por parte del enemigo Quedando la unidad bastante mermada Gracias al trabajo sanitario y al movimiento táctico del grupo Pudimos remontar la emboscada Obteniendo como resultado lo que vais a ver más adelante en las imágenes ¡No, no, 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 no! ¡A tu izquierda! ¡Corre, corre! No, perdón esto, ¿no? ¡Joni! Vale, vale ¡Te estoy curando! ¡Alzabra, alzabra! ¡Fechále al de la labra! ¡Ah, estoy curando! ¡Cobertura! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Ya lo vi, ya, ya! ¡Ya, ya, pero es para que no te ve! ¡Hay que guardiar la vida, ¿eh? ¡Joni! ¡La gente está muy loca! ¡No, Joni! ¡Joni, estás curado! ¡Joni, te estoy curando! ¡Qué le está, Joni! ¡Joni, te estoy curando! ¡Caritari! ¡Caritari! ¡Caritari, aquí va! ¡Ciro, tiro! ¡Que no saque la cabeza el de la caseta! ¡A cabra! ¡Uno, cura la porta! ¡Eh! ¡Pero espérate! ¡Espera que están los de mí, esperad! ¡Recargo! ¡Se cura, Joni! ¡Aba, baja! Están tirando. Cuidao, 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 cuidao. Cuidao, 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 cuidao. Cuidado que está muerta, necesito, necesito, cae para arriba, arriba. Dispare y quita. Tira, tira 10 milles, cuidao. Vale, quita, eh. Una, dos, tres. Cuidao, no te pegues en la valla, la valla, en la mitad del valle está. ¿A dónde? Yo está a lo de la fuente, está en medio de unos... ¡Medico! Cuidado detrás de la caseta. El que está aquí está muerto, eh. El que está aquí está muerto. Aquí estamos todos vivos. Estamos todos vivos ya. Todos vivos. Cuidado. Cuidado. Voy a inmolarme. Vale, vale, vale. Justo asomándose por la esquina. Vale. Justo asomándose por la esquina, al edificio. Métete tú de derecha, tú de derecha. Abre fuego, Joan, abre fuego. A tus doce enteros, a tus doce. Detrás de la caseta. Ha caído. Hay otro detrás de la caseta. Vale. Ahí limpio. Vale, vale. Cuidao. 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 Ahí uno en la torral. ¿Estás preparado para saltar la valla? ¿Estás preparado para saltar la valla? ¿Se atamos por allí o qué? Se atamos por allí que hay más distancia. Vamos agachados. Si no, no, no. Lo entérate. Lo entérate. Lo entérate. Lo entérate. Si no te vayan a hacer otro mal. Dale. Cuidao ahí. Mueve, mueve Juan Mueve, mueve Juan Tiro el de atrás, el que está atrás y el que está atrás Mueve Juan, avanzamos Avanzamos Escúchate, Martín, Martín Hay uno allí Lo veo, lo veo, no te muevas, no salgas, no salgas Juan, agáchate No, 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 no Agáchate, coño No, no, no Quédate ahí Raúl, detrás de la caseta, detrás de la caseta Somos muertos, muertos, somos muertos Somos muertos Yo creo que no lo quería hacer nada Vale, vale, avanzamos, coño Va, hostia Ya, pero a ver Chiquilla Están tirando No, pero están tirándole a uno que hay ahí Hay uno en la casa Sanitario 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 No, no, no Es coger triceleros Coger triceleros Vale Vamos a coger aquí Cuidado No, tío, te hemos cogido antes Nada, deja Sí, sí 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? Sí, pasa que... Si estaba curando, ¿sigue contando? No, no, en un momento que... Se corta, ¿no? Se corta. Sí, sí, sí. Un momento que está corta. ¿Listo? ¿Qué le hais, Jordi? ¿Está muerto? Está muerto, muerto, muerto. Ahora el camino está despejado. Vale, están todos muertos, va. Vamos a poner valencianos. Los que están ahí. Bueno, a vosotros, que nos tenéis que acojonar de aquí arriba. ¡Suscríbete al canal!